La labor más importante que hace el DIP es la de extender una mano donde todas las personas de esta zona de León pudieran observar en este centro una especie de escucha, de apoyos alimentarios, de terapias, de servicios de guardería, etc. para todos aquellos que lo necesitan. Créanme que es algo que se debe celebrar. Van a tener la posibilidad de poder ser atendidas de forma rápida y además de una forma integral. El simple hecho de llamar centro de fortalecimiento familiar es el cambio de un paradigma que nos permite focalizar la atención en lo más importante que podamos tener dentro del Estado, que es la familia. Y es importante porque atiende a las personas que más nos necesitan. La familia es el núcleo de todo. Una familia fortalecida hace una ciudad y un entorno fuerte. Y es un entorno donde hay mejores seres humanos. Cada persona, cada leones, cada leonesa son el motor para trabajar todos los días. ¡Vive León! ¡Vive León! Somos grandes, somos fuertes, somos León.